Bolo Tabra Todo veo triste de que partí, se perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Los amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra, no me alumbra el sol Cuánto falta me hace tu amor Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra, no me alumbra el sol Cuánto falta me hace tu amor Chile Manzana Feliz cumpleaños Manzana Chile La gente de las Américas Para Toti Bonde Rey Tony Films Para Alex en New York Alex Todo veo triste de que partí, se perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Los amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra, no me alumbra el sol Cuánto falta me hace tu amor Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra, no me alumbra el sol Cuánto falta me hace tu amor Buena, un saludo para Cero, Cero Producciones Salud para Pucho, Cita, Octubre, la pequeña Cero, Cero Producciones, somos Yanet No hay más La madrina Yanet, gracias por el whisky Madrina Yanet, somos Cero Producciones Manuel Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra, no me alumbra el sol Cuánto falta me hace tu amor Triste, ven llamar el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbra, no me alumbra el sol Cuánto falta me hace tu amor Buena, Nicol, Nicol de Arrigo, San Marcos Se necesita dinero en el cielo Para Cucho, Cinta de Octubre, la pequeña Anneli Buen cumpleaños, se necesita dinero Núria Vázquez San Evo, se hace loco Luis Sánchez, Zapotá Buen arigacho Chile y Ochoa San Evo También de Vistarte Luis Sánchez Para Nicol y su vomita victoria en el cielo, Coco Niño Para Nicol y su vomita victoria en el cielo, Coco Niño Vamos, gozando conejito Siempre por supuesto con la gente hermosa Valerico, Zapotá El 188 En los 24 años me pasó, Yango 24 años Para la gente, Zapotá El 188 a la máxima